Bien, creo que ahí estoy grabando Voy a dejar de compartir para chequear solamente que estoy grabando Sí, perfecto Ah, ustedes les marcaba Que no los matricularon en el campus ¿Cómo hacen? Que entren con el link Si no los matricularon en el campus Que entren directamente con el link al Zoom Y después vemos cómo solucionamos el resto Pero que no se pierdan la clase O después vean el video también Bien, bueno gente Arrancamos con esto Arrancamos con esto Básicamente Ustedes lo que van a estar viendo con nosotros Es parte De vuelta, me voy a ir interrumpiendo porque voy a seguir admitiendo gente Lo que van a ver con nosotros Es parte de lo que yo estoy mostrando acá Ustedes van a ver con la gente de Anato Van a ver a nivel anatómico Con nosotros se van a encargar de ver a nivel tisular Celular Incluso subcelular Cuando hablemos de microscopía electrónica ¿Sí? O sea, vamos Los órganos enteros Los van a ver en Anato Y con nosotros se van a encargar de ver los tejidos Y las células que conforman esos órganos Y en algunos de ellos Incluso vamos a bajar hasta a nivel de ultraestructura O de microscopía electrónica Para ver, no sé, cómo son las mitocondrias Si tienen un partículum rugoso muy desarrollado Si no, no ¿Sí? Yo voy a ir muy rápido Y si ustedes quieren Después al final le hacemos algunas dudas O me van interrumpiendo por chat En la medida que yo pueda voy contestando ¿Sí? O en la medida que los chicos también Los ayudantes vayan leyendo el chat Me van ayudando a contestarlos ¿De acuerdo? Para ubicarlos donde vamos a estar Entonces en esto nosotros vamos a estar De nivel tisular para abajo Las unidades de medida que vamos a usar acá Son unidades de medidas muy chiquitas Un milímetro La división más chiquita de la regla Que tiene mi hija en la escuela Tiene mil micrones ¿Sí? Y para nosotros el micrón va a ser Como la unidad de medida más común ¿Sí? Pero vamos a estar hablando de Vamos a estar hablando de tres ceros Por debajo de lo que es un milímetro de tamaño ¿Sí? Obviamente no visible para los humanos Un micrón además son mil nanómetros Que cuando vayamos a hablar De microscopía electrónica Vamos a estar ya en esa escala Y finalmente un nanómetro Son diez Armstrong Que es la unidad de medida De la microscopía electrónica Pero este de arriba de todo Yo necesito que ustedes lo recuerden Sí o sí ¿Sí? Para saber idea de qué tamaño Nosotros estamos hablando Microscopio óptico Los más viejos que tenemos en la cátedra Lucen como este Son microscopios que tienen 80, 90, 100 años ¿Sí? Con los cuales se describió Gran parte de la histología De muchos de los órganos Que todavía hoy Seguimos charlando ¿Pero por qué les muestro este dibujo? Porque en este dibujo Rápidamente ustedes pueden ver Los componentes que tiene un microscopio Con los microscopios más modernos Es un poco más complicado ¿Sí? En esto la clave En todo lo que le vayamos a decir Es ir de mayor a menor ¿Sí? O sea ir de lo grueso A lo más finito Entonces lo primero Para ir a lo más grueso Ustedes ven Que bueno Este microscopio Está parado de alguna manera ¿No? Entonces eso es el pie Del microscopio Después ustedes van a ver Que este es el lugar La platina Es el lugar donde uno coloca Lo que va a mirar Típico portaobjetos ¿No? Todos están acá Deben haber visto en algún momento Un microscopio Porque si están en medicina O si hicieron una carrera biomédica A alguien A ver A mí me regalaron un microscopio Cuando tenía 8 Y así terminé ¿Sí? Tal vez nos regalaron un microscopio Pero seguramente vieron Un dibujo Una foto de un microscopio Bueno Aquí nosotros colocamos El portaobjetos Con la muestra Lo que va a estar cerca Del objeto Que vamos a mirar Es el objetivo ¿Sí? Que es este tubito Que está acá Este tubito Que está montado En un revólver De objetivos Tiene varios objetivos Que van a ir girando Le decimos revólver Porque asemeja A los tambores De esos viejos revólveres De Como del lejano oeste El objetivo Va a estar cerca del objeto ¿Sí? Y el ocular Va a estar cerca del ojo Donde ustedes van a estar mirando ¿Sí? Entonces fíjense Cómo vamos construyendo Lo que es el microscopio Les dije de vuelta Platina Objetivo Ocular Acá adentro van a estar los lentes Que ahora les vamos a contar Muy brevemente De qué se trata Y este va a ser El sistema de iluminación Este microscopio Tenía un espejo Como esos microscopios De los chicos Que todavía uno les sigue Regalando Yo les regalé a mis hijos Pero no les gustó Incluso los hice venir a la cátedra Tampoco les gustó Esto es un asco Pero bueno Probablemente no van a seguir medicina No Mi amor Sí Pero bueno Perdón Yo comento estas cosas Porque quiero mantenerlos despiertas Despiertos Entonces comento estas cosas Para que Bien El espejo le va a iluminar Y este va a ser el condensador Que va a hacer que la luz incida Sobre el preparado Una de las cosas importantes Que ustedes tienen que entender Es que la luz Va a atravesar el preparado Si mi mano fuera el preparado Ustedes no me pueden ver a mí Por más que la luz Está tratando de pasar Pero si mi mano fuera Lo suficientemente delgada La luz atravesaría Y ustedes podrían ver la imagen ¿Sí? Eso es lo que va a pasar En el microscopio El preparado va a ser tan finito Que la luz va a poder atravesarlo Y ustedes van a poder ver Una imagen producto Que está atravesando el preparado ¿Sí? Si vuelven a ese equipo De viejito que tienen ahí Que alguien les regaló El microscopio Si ustedes ponen Un pedazo de papel Grueso Probablemente no lo van a poder ver Pero si cortan El borde del papel Lo van a ver Porque es más delgado ¿Sí? O si ponen un papel de calcal En lugar de un papel De una hoja A4 De impresora ¿Sí? Bien Aquí Está el aparato de iluminación Como yo les dije Que está formado Por el espejo En este microscopio Puede ser una lámpara LED En un microscopio más nuevo Condensador y diafragma ¿Sí? Simplemente Sigo Acá tienen uno un poco más moderno De estos también tenemos en la cátedra De hecho la mayoría son de este estilo Nosotros los dejamos de usar Pero básicamente es igual Solo que tiene dos oculares Por lo que decimos que es binocular Los objetivos El revólver de objetivos Platina Sistema de iluminación Ya electrónico Tornillo macro Y micrométrico En esta cursada virtual Esto Digamos es importante Pero no va a ser tan esencial Pero básicamente Con el tornillo macrométrico Es como que uno se acerca Brutalmente al preparado En una escala muy grande Y con el micrométrico Puede ir a mirar detalles Algo que es muy loco Del microscopio Que a mí tal vez fue una de las cosas Que más me sorprendió Y siempre por eso lo comento Es que cuando uno mira un preparado No es que si te acercas más Lo ves más grande Sino que solo el foco Está en una zona Porque no tiene el mecanismo Que tiene nuestro ojo Para adaptarse A ver cosas a diferentes distancias ¿Sí? Después eso lo vamos a ver Un poquito más adelante Bueno Acá hay una docente joven De la cátedra Sentada en un microscopio No Bueno No es una docente joven Pero es un microscopio Un poco más sofisticado De los que se usan en investigación Con cámara digital Etcétera Para que vean más o menos Cómo luce Bien ¿Qué es lo que vamos a ver? Y bueno Nos vamos a encontrar Cosas de este estilo ¿Sí? Vamos a ver con claridad Núcleos De las células Yo ya les presento Estos son los núcleos De las células Sí existen Biología celular No es una mentira Existen Los núcleos Y lo que van a ver Son citoplasmas Pero fíjense Que es muy difícil Determinar Si el citoplasma Termina en un lugar O empieza en otra célula Y ahora vamos a ver Por qué Es como que la medianera Entre las células ¿Sí? Como vieron que dividen Las casas Las medianeras Las medianeras Entre las células No las vamos a poder ver Excepto en algunas Situaciones muy particulares Y ahora vamos a volver A eso en un segundo Que les voy a contar por qué Si ustedes van a gran aumento Van a ver así Y si ustedes van a menos aumento Otro preparado Otro tejido Lo van a ver de esta manera ¿Sí? O sea Un amontonamiento de núcleos Bastante complicado de entender Pero lo que vamos a hacer Es que ustedes entiendan esto Virtualmente Durante este año Bien Acá tienen una imagen Un poquito Imágenes un poquito más grandes Simplemente para que vayan Asociando con lo que van a ver Acá se empiezan a ver Los límites de la célula Pero no porque vean La medianera Sino porque hay como Un lote baldío al lado ¿Sí? O sea Lo que ustedes están viendo Es que hay un espacio Al lado Pero el borde No lo siguen viendo Recuerden lo del borde Porque vamos a volver a eso Esto es algo Que suele generar Mucho Lío No quiero decir Es pelote Porque lo estoy grabando Pero Mucho lío En el entendimiento De la cátedra La imagen Que ustedes van a ver En un microscopio Es mayor Es virtual Y está invertida ¿Sí? Es mayor Más grande Obviamente por eso Puedo ver células Es virtual Porque en realidad Están aumentando Una imagen que ven Sobre un lente Y además Está invertida Con respecto al preparado Esto quiere decir Si ustedes salen al microscopio Y quieren ir para allá El tornillo lo tienen que mover Para allá A ustedes esto En la virtualidad No les importa Porque no van a tocar Un microscopio con sus manos Pero cuando lleguen a pato Crucemos los dedos Que dentro de dos años Ya sea presencial Si van a sentarse En un microscopio Sin saber usar un microscopio Porque no lo tocaron nunca ¿Ok? Entonces es importante Que ustedes tengan idea De esto Este es el elemento La flechita esta verde Es el elemento Que ustedes quieren ver Este elemento Lo van a estar viendo A través del lente Que está en el objetivo Que va a agrandar Un poco la imagen Y la va a invertir Esto pasa por unas cosas divertidas De la física De óptica Que no pensamos Explicarles en detalle Pero si bien van a ver Que hay algunos Algunos videos Y todo que lo explican Pero básicamente Les va a dar Una imagen más grande E invertida Y esta imagen Más grande E invertida Lo que va a hacer El segundo lente Que está en el ocular Es tomarla Y agrandarla En forma virtual Para el ojo de ustedes Lo que están mirando Va a terminar Estando detrás Del microscopio Pero ustedes no se dan cuenta Porque la imagen que ven Es virtual De vuelta La imagen es Mayor Virtual E invertida ¿Por qué ocurre eso? Porque hay dos lentes Un primer lente En el ocular Que agranda la imagen Y la invierte Y un segundo lente Que toma esta imagen Y como si le hicieran Un zoom Como hacen ustedes Un zoom con la foto Bueno Le hace un zoom A esa imagen Para que ustedes la vean Más grande ¿Sí? Por eso mismo El aumento final Al que van a estar viendo Después tengo una idea Porque habla de eso Pero se los adelanto ahora Si este objetivo Es de cuatro por Y el ocular Es de diez por Ustedes van a estar aumentando Cuarenta veces la imagen Porque es cuatro por diez Se multiplica el objetivo Por el ocular Sigo Límite de resolución El límite de resolución Es la menor distancia A la que puedo ver Que dos cosas están separadas ¿Sí? Acá lo ven Obviamente lo ven ¿Sí? En la cámara donde yo estoy Pero si yo empiezo a acercar Empiezo a acercar Por ahí mis dedos Todavía no se están tocando Pero a ustedes Les parece que estuvieran Tocándose Porque ya no pueden Distinguir dos cosas separadas Un microscopio es mejor Cuanto menor Límite de resolución Tiene Porque me permite Discriminar cosas Más chiquitas Y eso es un concepto Que se van a tener Que meter en la cabeza Un microscopio es mejor Cuanto menor Límite de resolución Tiene Esto es al revés Que el celular Que es mejor Cuanto más cámara tiene Cuanto más memoria tiene No, acá es al revés Un microscopio es mejor Con el límite de resolución Más bajo Más chiquito Porque eso les permite Discriminar cosas Que están muy cerca Por lo tanto El microscopio es mejor Esto viene de una cuenta ¿Y por qué nos interesa? Creo que va a ser La única fórmula matemática Que van a ver en toda histología Por no decir No en toda la facultad de medicina Pero en toda histología Esto viene de una cuenta Que es esta que está acá Que está en todos los libros Esto lo van a tener grabado Pero si quieren Lo buscan en cualquier libro Es muy simple Límite de resolución Es igual a una constante 0.61 Por la longitud de onda De la luz que yo uso Dividido El índice de reflexión Del medio Que está entre el objetivo Y el preparado Por el seno de alfa Que es una característica Del objetivo Entonces Si ustedes Recuerdan De matemáticas Si yo quiero Que el límite de resolución Baje Lo que yo tengo que hacer es O bajar El número Que está acá arriba O aumentar El número Que está debajo Porque es una división Entonces si yo agrando La apertura numérica O sea El n por el seno de alfa Lo agrando Voy a hacer Que el límite de resolución Baje Si yo Bajo El lambda O sea Cambio la longitud de onda De la luz Que está incidiendo Y la bajo Voy a tener también Un límite de resolución Bajo Entonces Eso está bueno Porque esto justifica ¿Por qué a mí? Ustedes saben que ¿Por qué hablamos De longitudes de onda? De la luz La luz va Entre el infrarrojo Hasta el UV El UV Que es Los rayos malos del sol Que cuando uno toma sol Y por eso se pone Protector solar Etcétera Produce dímeros de Tocamina El ADN Bla 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 Esa longitud de onda Es Pasando el azul Y no se logra ver Pero es una longitud de onda Muy baja Pero como no es visible No me sirve La primera longitud de onda Que a mí me sirve Es la luz azul Porque tiene una longitud de onda De alrededor de 400 nanómetros Entonces es la más baja Que puedo usar Si me voy hacia los rojos Que tienen 700 700 nanómetros Más o menos El número va a ser más grande Por lo tanto El límite de resolución No me va a bajar Que es el negocio Que yo quiero Por lo tanto El microscopio Usa una luz azul Se pone un filtro azul Para que la longitud de onda Sea más baja Y lo otro que puedo hacer Es cambiar el medio Que está acá Y en lugar de usar el aire Que tiene un índice de refracción De más o menos Uno Le pongo un aceite de inmersión O sea Pegoteo El objetivo Con el preparado A través de un aceite Que resulta que tiene Un índice de alrededor de dos Entonces como Aumento el denominador El límite de resolución Cae Y ahí estoy bien ¿Difícil de entender en el aire? Sí Súper difícil Y sin un pizarrón Más todavía Pero ustedes Revean este video Revean la fórmula Jueguen con la fórmula Y lo van a ver Igual les dejo dos diapos acá Para que ustedes recuerden Cómo tienen que hacerlo ¿No? Bajando la longitud de onda O Utilizando aceite de inmersión Que en lugar de ser aire Que tiene uno Tiene 1,52 Entonces divido por 1,52 Y encima está multiplicado Por el seno de alfa Con lo cual el número El denominador Se vuelve más grande Como es difícil Para nosotros Pensar que Menor límite de resolución Es bueno Hay un índice Que es al revés Que es el poder De resolución El poder de resolución Es la inversa Del límite de resolución Por lo tanto Si yo tengo un microscopio De muy bajo Límite de resolución Tiene un alto poder De resolución ¿Sí? Baja el límite de resolución El microscopio es bueno El poder de resolución Aumenta El microscopio es bueno ¿Se entiende? Se mueven en forma opuesta Por lo tanto Un microscopio O un objetivo Es más caro Cuanto menor Límite de resolución Tiene Que es lo mismo Que decir Cuanto mayor Poder de resolución Tiene ¿Ok? Se sientan Con la formulita Y juegan Con la formulita Igual están acá Los datos Bien Cálculo del aumento Ya se los conté Multiplican el objetivo Por el ocular Sigo Tipos de microscopios ópticos Lista Brutal de microscopios Si tienen que saber Cómo funcionan Y van a leer eso Porque yo no voy a ir A todos los detalles Cómo funciona El microscopio óptico El de campo claro Que lo acabamos de ver Y los microscopios De epifluorescencia Los microscopios De fluorescencia Eso sí Se toman el laburo De leerlo Y verlo Después hay un montón De otros microscopios En el medio Si les interesa Los miran Pero no son Cosas que en general Nosotros demos Como Uy Para no sabe Microscopio de campo oscuro No puede aprobar la materia No sabe Microscopio óptico No puede aprobar la materia No sabe Microscopio de campo oscuro Bueno No va a ser un 10 Será un 7 8 9 Microscopio electrónico Este sí tiene que saber También cómo funciona O sea Saber cómo funciona Microscopio óptico Microscopio de fluorescencia Microscopio óptico Luce así De hecho Luce así El que tenemos En la cátedra Microscopio electrónico Perdón Microscopio electrónico Luce así El que tenemos En la cátedra Este microscopio Es súper complicado Pero se basa En que en lugar De usar luz Que son fotones Usa electrones Bombardea la muestra Con electrones ¿Sí? Por lo tanto Como los electrones Tienen una landa Una longitud de onda Muy bajita Su límite de resolución Es mucho mejor Que el del microscopio óptico Tanto es así Que el microscopio electrónico Puede resolver Estructuras que están Debajo del tamaño De la célula Por ejemplo Mitocondrias Crestas mitocondriales Puede ver ribosomas Aislados Puede ver Hebras de ADN ¿Sí? Mucha resolución ¿En qué se basa? En que utiliza Electrones Las imágenes Que van a ver Son de este estilo Fíjense Que no tienen color Las imágenes Y van a ver Estas morfologías Así De las membranas Se ven de esta manera De una manera Súper rara Para mí La primera vez Que yo vi esta foto Dije Qué raro Ustedes las han visto En biología celular Ya a esta altura Pero fíjense Que el tamaño Que se ve El núcleo Y recuerden Que siempre En microscopía Electrónica Ustedes van a estar Viendo las imágenes En blanco y negro Más allá De que a veces Nosotros Por una comodidad Pedagógica Se las pongamos En pseudocolor En falso color ¿Qué es esto? Esta imagen Se obtuvo En el microscopio Electrónico De la cátedra ¿Ustedes saben Qué es esto? Hay alguien que abra El micrófono Y se anime A decir Qué es esto ¿Necesitan alguna pista? Si les doy la pista ¿Cómo? El COVID El primer aislamiento De una partícula Tenés razón Creo que no se fue Brisa No sé quién fue Que contestó Pero bueno Porque no los veo a todos Pero El primer aislamiento La primera imagen Que se tomó En Sudamérica De las partículas Del COVID Se hizo en el microscopio De la cátedra La hizo la gente Del Malbran Que trajo la muestra En el microscopio Que tenemos en la cátedra De hecho tuvimos Que abrir la cátedra En plena cuarentena Para hacer esto ¿Sí? Esa fue la primera imagen De una partícula De COVID Aislada en la Argentina Y básicamente La primera que se Fotografió En Latinoamérica ¿Ok? Y se hizo en el microscopio En la cátedra Fíjense la resolución Que tiene Que yo puedo ver Una partícula viral Que es mucho más chica Que una célula Tiene una imagen Del COVID En Argentina Y en Latinoamérica De hecho Si son en el microscopio De la cátedra Loco De hecho tuvieron Que abrir la cátedra En el medio de la pandemia Para hacer esto Alguien me está Parafraseando Me encanta Pero silenciense Bien ¿Ok? ¿La imagen es en color? No, no es en color Es en blanco y negro Por favor Cuando me dibujen algo Si en algún momento Tenemos presencialidad Y tienen que dibujar algo La imagen de microscopio electrónica Se dibuja en blanco y negro ¿Ok? O en azul y blanco Pero no le ponen color Sigo Acá hay otra imagen Tremendo núcleo Bueno Para que los recuerden ¿No? Acá están las mitocondrias Y etcétera Microscopia electrónica Sigo Pseudocolor Para que lo vean Seguimos 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 Otra De vuelta Fijen concepto Estereocilias ¿Sí? Vistas en microscopio electrónico Y acá arriba Vistas en un preparado de óptica ¿Sí? Vamos con las técnicas Sistológicas de rutina Lo que vamos a ver En microscopía óptica Vuelvo a microscopía óptica Son este tipo de cosas Imágenes De núcleos Núcleos Dando vueltas Con todos sus citoplasmas Que no veo Donde termina uno Y termina el otro Acá Todas y todos Están de acuerdo Que tengo un montón de células Cuyos núcleos Estoy viendo acá Pero no veo Los límites intercelulares ¿Por qué no veo Los límites intercelulares? Porque la membrana plasmática Cae debajo Del límite de resolución Del microscopio óptico La membrana plasmática Cae debajo Del límite de resolución Del microscopio óptico Por lo tanto No puedo Ver dónde empieza Y dónde termina Una célula Es como si yo En una manzana De casas Acá en el barrio En cualquier lado Eliminara las paredes ¿Sí? Que dividen Un lote De otro lote Eliminara las medianeras Y todas las casas Estuvieran tiradas En un campo ¿Sí? Cada casa Piénsenla como un núcleo Con su lotecito Alrededor Pero la medianera No la puedo ver Entonces ustedes Van a hablar De que estas células Cualquiera de estas células Tiene un citoplasma De determinado color Que ahora vamos a ver En este caso Eosinófilo Pero lo vamos a ver En un ratito Pero no sabemos Dónde empieza Y dónde termina Cada una de ellas ¿Ok? Y lo que estamos viendo Son los núcleos Con la cromatina A veces más condensada Menos condensada El tema es que esto Tiene color Y generalmente Nuestros tejidos No tienen color Generalmente Nuestros tejidos No tienen color Excepto acá Hay algunos melanocitos Pero no No tienen color Y nosotros Lo tenemos que transformar En esto Por lo tanto Una de las cosas Que nosotros vamos a tener Que hacer con los preparados Es darle color Y además Como yo les conté Cortarlos finitos Porque si no La luz no los va a atravesar Entonces tengo que Cortarlos finitos Tengo que darle color Pero si yo intento Cortar finito Imagínense Un No sé Un pedazo De Cualquier órgano Que se les ocurra Vamos a pensar En un pedazo De carne Un pedazo de carne De una milanesa Imagínense Que ustedes quieren Cortarlo muy finito Pero no tan finito Como lo corta el carnicero Que lo corta muy finito Yo lo necesito cortar De 7-8 micrones De espesor Lo necesito cortar Extremadamente finito ¿Qué me va a pasar? Que va a estar demasiado Blando para poderlo cortar Y además Un preparado Va a empezar ¿Qué le pasa a un preparado Un pedazo de carne Si yo lo dejo arriba De la mesada Días Semanas Meses Se va a pudrir Se pudre De Pasteur para acá Sabemos que se pudre De Luis Pasteur para acá Sabemos que se pudre Porque siempre hay flora Que vive encima Y que se va a caer Y lo va a terminar Degradando Por lo tanto Hay que hacer Que el corte sea muy finito Que esté coloreado Y que además se conserve Se conserva tanto Que nosotros tenemos En el laboratorio Muestras de pacientes Capaz que hace 20 años Se las sacaron Ustedes pueden ir a buscar Muestras de la gripe De 1918 A España Y todavía hay Muestras de biopsias De los pacientes De esa época Y están conservadas Bien ¿Cómo logramos eso? Porque vamos a tener Una técnica Estológica de rutina ¿Sí? Técnica estológica De rutina Implica Que voy a obtener Una muestra Voy a hacer una biopsia De un paciente vivo O voy a hacer Una necropsia De un paciente muerto Y voy a obtener Un pedazo de tejido Ese pedazo de tejido Lo voy a someter A una fijación La fijación Lo que va a hacer Es producir Un entrecruzamiento De las proteínas Entre sí De tal manera Que el tejido Se quede firme Y se inhiba Además la actividad De las enzimas Que están adentro del tejido Porque uno de los problemas Que tienen los tejidos Cuando uno los saca De un organismo vivo Es que empiezan Un proceso de autólisis O sea Las mismas enzimas Que están dentro De las células Se liberan Al exterior A la célula Al espacio primero Al citoplasma celular Y después al exterior Y esas mismas enzimas Degradan el tejido Eso se llama autólisis Cuando ustedes Entrecruzan El preparado Con fijadores químicos Lo que van a lograr Es que esa actividad Se reduzca Y además Van a frenar Procesos de putrefacción También Y además Le van a dar dureza Al tejido O sea que La fijación Es muy importante En particular Vuelvo después Hasta Diapo Uff Esperen Quieren que Diapo estaba animado Y yo me había olvidado Ahí Esperen Volvemos Para atrás Para la fijación Ustedes pueden usar Fijadores físicos Como calor Como frío O como microondas Físicos ¿Qué van a producir Que van a producir Estas cosas El calor Va a producir Que las proteínas Pierdan su estructura Terciaria Y cuaternaria Y que se desnaturalice Por lo tanto La actividad enzimática Va a casi desaparecer Y además Van a evitar Y además van a evitar También la putrefacción El frío Mientras que ustedes Mantienen el frío La actividad enzimática Está prácticamente detenida Y las microondas Producen calor También Hay unos aparatos De microondas Que uno puede poner Pedazos de tejido Adentro No como los de casa Sino de verdad Equipos de microondas En serio Que uno puede poner Pedazos de tejido O incluso Partes de animales Por ejemplo Para hacer fijación Y después van a estar Los fijadores Que son los más comunes Que nosotros usamos Más comúnmente Que son los fijadores Químicos Y entre ellos El más común Es el formaldehido O formol Hay varios Chequéenlos Véanlos Tibiatanse Buscándolos Pero el más importante Para nosotros Va a ser el formol O el formaldehido ¿Sí? Es un aldehido De un carbono solo Que lo que va a producir Son puentes Entre proteínas Que van a ser Como clips Fijando esas proteínas ¿Entendimos la fijación? Más o menos ¿Sí? Saqué la muestra La tiro en un fijador Químico O le hago Una fijación física Después voy a Incluirlo en parafina La parafina Es como el material De la vela De las velas Y voy a incluir Mi pedazo de tejido Ahí adentro De tal manera Que tenga dureza Eso va a requerir Unos pasos De deshidratación Etcétera Lo van a leer Lo van a ver En los videitos Pero fundamentalmente Voy a determinar El plazo de inclusión Con mi tejido Metido en un bloque De parafina Ese bloque De parafina Ahora va a ser Muy duro Va a ser como ¿Vieron un matambre De esos que uno Compra en la fiambrería? Todavía no hay tanto hambre Lo puedo decir Pero ¿Qué compran en la fiambrería? Que tiene a veces Un huevo adentro Y ustedes cortan El fiambre Y aparece el huevo Adentro Bueno De la misma manera Va a aparecer su tejido De la misma manera Va a aparecer el tejido En el En el En el preparado Esperen un poquito Que me parece Que había Gente que quería entrar No Estamos bien Bien Una vez que ustedes tienen El tejido Rodeado de parafina Lo cortan en un micrótomo Que es un aparato Como una especie De máquina De cortar fiambrer Pero que corta muy finito Lo van a montar Sobre un portaobjetos Y lo van a someter A la coloración ¿Sí? Eso es básicamente El procedimiento Después ahí Lo cubren Etcétera De vuelta Ustedes lo leen Con tranquilidad Esto Yo voy punteando Las cosas que son Más importantes El corte sin colorear Está así Después lo voy a colorear Con los dos colorantes Que son los más clásicos De histología Para quienes recursos Esto no es ninguna novedad Nosotros usamos Hematoxilina y eosina O en corto decimos H Y E ¿Sí? O sea Hematoxilina y eosina Es la tensión Que solemos usar Y que les da Este tipo de coloraciones ¿En qué se basa La tensión De hematoxilina y eosina Se basa en los conceptos De acidofilia Y vasofilia Esto lo van a leer Lo van a tratar De entender Pero yo les digo En simple La acidofilia Y la vasofilia Se basan En la atracción De cargas Los colorantes Se pegan A sus blancos Dentro de la célula Porque se atraen Por cargas Por lo tanto De esta manera No sé si se ve bien El color azul Si no me chiflan Si no se ve bien Pero yo lo veo bien En mi pantalla Pero tal vez no en todas La hematoxilina Bien, gracias La hematoxilina Que va a tener Color azulado Piensen En sus cabecitas Que tiene carga positiva Por lo tanto Se va a pegar A todas las estructuras De la célula Que tienen carga negativa ¿Cuáles son Esas estructuras? El ADN Recuerden que tiene Fosfatos por todos lados El ARN Por lo mismo Y una estructura Que está fuera De las células Que son los glucosaminoglicanos Sulfatados Que tienen grupos sulfatos También llenos De muchas cargas negativas Está en la matriz Extracelular Les tiro tres ejemplos Después vamos a encontrar Algunas cosas más Pero les tiro tres ejemplos Para que ustedes Lo tengan en claro El ADN No está solo Está dentro del núcleo Por lo tanto Ustedes ya se dan cuenta Que nuestro núcleo Va a ser siempre azul Y por lo tanto Vamos a decir Que como la hematoxilina Es un colorante básico Los núcleos Son vasófilos O sea A los núcleos Le gusta el colorante básico Por lo tanto Son vasófilos ¿Sí? De vuelta Esto lo van Ahora es todo info Lo repiten Lo repiten Lo miran Y cualquier cosa Nos preguntan Si hay alguna duda Al núcleo Que tiene ADN Que tiene cargas negativas Le gustan Los colorantes básicos Por lo tanto Va a ser vasófilo Y se va a tener a su lado Cuando yo use hematoxilina De la otra forma La eosina Piénsenla Como con carga negativa ¿Sí? Y va a tender a pegarse A todos los lugares Donde hay muchas proteínas Porque al pH Que nosotros trabajamos La mayoría de las proteínas Van a estar cargadas Positivamente Por lo tanto Citoesqueleto Lisosomas Mitocondrias Vesículas de proteínas De exportación Matrices Tracelular de colágeno Todas esas cosas Que tienen muchas proteínas Se van a teñir En forma rojiza Van a ser Eosinófilas O si les gusta a ustedes Acidófilas Porque les gustan Los colorantes ácidos Como la eosina ¿Sí? Después van a ver Que en detalle Bueno en realidad Hay un mordiente Y bla 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 Pero conceptualmente Esto que les estoy diciendo ahora Es el diccionario Con que van a leer El idioma de la histología ¿Qué color tiene cada cosa? ¿Sí? Alguien que estudió Mucha biología celular Me puede decir Che pero la mitocondria Tiene ADN también Circular La mitocondria Bla 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 Pero yo donde hay Muchas mitocondrias Veo un color rojizo Igual Acá están las mitocondrias ¿Por qué? Porque hay una palabra Súper importante En ese diccionario de histología Que tiene tres palabras importantes Acidofilia Vasofilia Y abundancia O predominio ¿Qué predomina En la mitocondria? Todas las proteínas Que tiene la membrana interna Mitocondrial Enzimas de transporte De electrones Bla 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 O una única hebra De ADN circular Que tiene No Predomina todo este paquete De cosas acidófilas Entonces yo Veo lo que más abunda ¿Sí? Mirando rápidamente En este zoom Predominan las mujeres Pero eso no quiere decir Que no haya hombres En el zoom ¿Ok? Entonces Acidofilia Vasofilia Y predominio O abundancia En esto Ustedes ven Lo que predomina ¿Sí? No van a poder ver A un detalle Subcelular Con microscopía óptica Ven lo que predomina ¿Estamos? Entonces Si decimos Que una célula Tiene citoplasma Muy acidófilo O muy eosinófilo Es porque tiene Muchas proteínas Es el citoplasma Pueden ser Enzimas dentro De los lisosomas Puede ser Un citoesqueleto Muy desarrollado Pueden ser Muchas mitocondrias Pueden ser Muchas cosas Ahí van a tener Que estudiar Pero ustedes Ya entienden El código Es como entender Un idioma Después ustedes Pueden leer Shakespeare Pero una vez Que entendieron Cómo leer el inglés Si lo van a leer En inglés nativo ¿Ok? Profe Yo tengo una pregunta Entonces En el caso De los colorantes Cuando no se colorea Damos por Por hecho De que No tiene núcleo O de que Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ok Yo les dije que Hematoxilina Y eosina Se unen por cargas Al ADN Si está negativo A las proteínas Si está positiva Todo bárbaro Les pregunto una cosa ¿Los lípidos Tienen Carga? Los lípidos ¿Se acuerdan? Esos lípidos Los Los Glicerol Estreacil Glicerol Todas esas cosas No, no tienen carga Por lo tanto Los lípidos No se tiñen Y además Los lípidos Tienen la mala costumbre De disolverse En el silol Y la parafina Que uno usa En la técnica Estológica de rutina Por lo tanto Si uno usó Técnica estológica de rutina No puede ver lípidos Por dos razones Una Porque los barrió Con la técnica Estológica de rutina Y dos Porque los lípidos Si estuvieran Tampoco se pegan Al colorante ¿Sí? Entonces los lípidos No se pueden unir Al colorante Tenemos colorantes Especiales para eso Y hay otras moléculas Que tienen un problema Que son los hidratos De carbono Me estoy adelantando Un poquito Pero de paso Lo discutimos Los hidratos de carbono Tampoco tienen carga Pero los hidratos de carbono Si se quedan En la muestra Entonces los hidratos De carbono Voy a necesitar También una técnica Especial Para teñirlos Sigo Por lo tanto Cuando ustedes Ven cosas así Miren la foto Que estoy mostrando Puede ser Que había Un hueco Ahí O puede ser Que hubiera algo Que era Que se barrió Con la técnica O que no se tiñe Tienen que tener Mucho cuidado Con eso Mucho cuidado Con eso Ahora les voy a mostrar Algún ejemplo más Fíjense que acá Ven muy bien El citoplasma Estos son hepatocitos Se ve muy lindo El citoplasma Fíjense que se ven Como gránulos Porque ahí hay acúmulos De mitocodrias O vesículas de secreción Acidófilas Y se ve muy lindo El núcleo Y lo que está acá Dentro es el nucleolo Fíjense que la cromatina Está amontonada Contra los bordes De la carioteca Con lo cual Está buenísimo Porque la técnica Tiene muy buena resolución Para este tipo de cosas Acá lo que ven Es una célula Un poquito más chica Que andaba por ahí Siempre yo me oriento Dónde está la célula Porque veo el núcleo Y ahora Una cosa más Que es importante también Si yo hago Un huevo duro Cocino un huevo Y lo corto ¿Puedo cortarlo Y que no se vea la yema? Si no Alguien que abra Al micrófono Me diga Si no ¿Puedo cortar un huevo? Si se puede Claro se puede Eso significa Que el chino De acá a la vuelta Me está vendiendo Huevo sin yema Es un chanta Me está vendiendo Huevo sin yema El super chino De acá a la vuelta No Es que corté Por el borde Lo mismo pasa Con los núcleos Ustedes tienen que Tener la suerte De que el corte Pase por el núcleo En general Tenemos esa suerte Porque hay millones En cada tejido Que ustedes van a mirar Pero Puede ocurrir En células Las muy grandes Que el corte No pase por el núcleo Y eso No cometan El error Que yo cometería Yendo a reclamarle Al super chino De acá a la vuelta Che me estás vendiendo Huevo sin yema No me digan No tiene núcleo Si No me digan En un folículo ovárico En ovario Un folículo ovárico Una de las cosas Que vamos a ver No hay un ovocito Adentro No si había Tu corte No pasó por ahí De acuerdo Entonces recuerden El huevo duro Del super chino De la vuelta El super chino Se llama Susana No importa Pero recuerden Esa idea ¿Si? Bien Es un corte de músculo Después vamos a ver algunos No quiero No quiero Me queda menos de un minuto Se va a cortar Y quiero cerrarlo En un zoom más Y nada más Algunas imágenes Más imágenes Para que lo vean Sigo hasta que se corte Y después retomo acá Lo que hablábamos recién Fíjense esta célula Créanme Que hay una gran vesícula Acá Y este es el núcleo Este es el núcleo Y la célula tiene Una gran vesícula De secreción Estoy tratando así ¿No? Como una gran vesícula De secreción Arriba Esta célula Que se llama Célula calisiforme Que va a generar Una sonrisa De los recursosantes Célula calisiforme Tiene una gran vesícula Con glucoproteínas Y una abundancia Muy grande De hidratos de carbono Ahí Entonces Yo no veo Que haya algo ahí Porque mi colorante No se está pegando ¿Sí?